Pasa, pasa. ¿Dónde está Braulio? En la recámara. ¡Braulio! 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 ¿Braulio no está aquí? No, pero estoy yo. Y tú y yo solos la podemos pasar mejor. No, no, yo ya me quiero ir. No te vas a ir de mi lado. ¡Sáltame, por favor! ¡Ayuda, por favor! ¡Dígame, sí! ¡Por favor! ¡No, no! ¡Por favor! ¡Por favor, ayuda! No quiero que te vayas. No quiero que te vayas de la escuela. Mis papás no debieron alborotar a los otros papás para que te expulsaran. ¿Están preocupados? Pero tú no nos vas a hacer nada. Y además tú eres buena onda. Ni siquiera sé de qué están hablando, pero eres buena onda. Ahora que ya no vas a venir a la escuela y que mis papás no nos dan chance de llevarnos contigo, pues yo creo que ya no nos vamos a volver a ver. Les prometo que voy a encontrar la manera de que sigamos viéndonos. Porque las quiero mucho y voy a demostrar que no tengo nada que ver con los pecados de mi papá. y encontraré la manera de que nos sigamos viendo. ¿Me lo prometes? Sí, mi niña. Te lo prometo. Hijo, tenemos que irnos. No podemos creer que Marcos haya regresado. Que tuviera el cinismo de buscar a mi nieto nomás para buscarle tantos problemas. Voy a hablar a la Secretaría de Educación. Lo que le hicieron en el colegio es arbitrario. Gracias, ma. Pero lo que me preocupa es demostrar que no tienen por qué juzgarme como juzgan a quien me dio la vida. Porque Marcos solo hizo eso. Solo me dio la vida. Pero él no tiene nada que ver con mi educación. Mi papá es Adán y siempre ha sido mi papá. Sí, eso. Y Adán sí es un buen hombre. Nosotros sabemos eso, hijo, pero mucha gente piensa que hay cosas que se heredan. Y todos esos papás que exigieron que te expulsaran han de creer que puedes desarrollar los impulsos de Marcos tarde o temprano. Y te ven como un peligro para sus hijos. Incluyendo los papás de Malena. Hazme el favor. Sí. Sí. Virgen de Guadalupe, por favor, ayúdame a que las personas, que los papás de Malena, reflexionen que yo no soy como Marcos. Que yo no soy ningún peligro. Que pueda volver a estar cerca de Rocío y que me dejen vivir mi amor con Malena. Te lo ruego, virgencita, que todos reflexionen, por favor. perdón es perfecto, gracias por ver. Malena Malena Siéntame Me estuviste volteando la cara todo el tiempo ¿Será porque no quiero verte ni hablar contigo, Jorge? Pues si, no es que Para que te convenzas de que lo que te conviene Es volver a ser mi novia Es el peor momento para hablar de eso Pero ya que tocas el tema Quiero que te quede bien claro Que yo nunca voy a volver contigo No solo deberías de volver conmigo Sino que también deberías de darme las gracias Porque te abrigas ojos con Braulio ¿De qué hablas? De que yo fui quien descubrió que Braulio es el hijo de un pederasta Compartí ese video para que todos lo supieran Eres de lo peor ¿Y sabes qué? Ahorita mismo vamos a ir con el director Para que sepa lo que hiciste ¿Qué haces, Malena? Suéltame Ya se tardó mucho ¿En dónde está? Permiso Hola, ¿cómo estás? Muy bien ¿Y tú quién eres? Yo soy un amigo de Braulio Sí, que me mandó a buscarte para llevarte a un lugar Porque quiere verte Dice que te extraña mucho ¿En serio? Sí ¿Quieres ir a verlo? Sí, sí Entonces ven conmigo rápido para verlo cuando lo hagas Sí, sí, vamos Corre, corre, ven Sí, sí, sí ¿Cochina? Sí Señora Blanca Señora Blanca, vengo saliendo de la dirección Y no está mi hermanita ¿Dónde está? ¿No estuvo aquí? Sí Vino un señor y dijo que iba a llevar la Vera Brable ¿Y se la llevó? No es para cargar ¿Oye? Oye, yo no, yo no mandé a nadie por Rocío Pues la señora Blanca me dijo que un señor se la llevó Diciendo que era tu amigo y que tú lo mandaste por ella Señora, ¿estás segura de que el señor que vino por Rocío era mi amigo? Pues es que él dijo que era amigo tuyo Y pues yo oí que dijo Brable me mandó, así dije No, 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 no debió dejar que se llevara mi hermanita Pues es que él dijo que, él dijo que era amigo de Brable Brable es tu novio ¿Y cómo era señor? ¿Se acuerda? Pues era un señor, un señor delgado Traía un jeans, una camisa, no sé, de cuadro Ah, ah, tenía una citatriz aquí en el calcete, aquí Yo se la vi Está escribiendo Marcos Y tu papá Él se llevó a Rocío Pasa Pasa ¿Dónde está Brable? En la recámara ¡Brable! 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 ¡Brable no está aquí! No, pero estoy yo Y tú y yo solos la podemos pasar mejor No, no, yo ya me quiero ir No te vas a ir de ningún lado ¡Suéltame, por favor! ¡Ayuda, por favor! ¡Sí, sí, sí! ¡Por favor! ¡No, no! ¡Por favor! ¡Por favor, ayuda! ¡Al suelo! Al suelo Al suelo Sí, yo lo sé, pero lo que haces es que me ayudaron. Gracias por ver el video.